Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, explicó que la falta de interés por parte del gobierno para fomentar la inversión, sumado al retiro de programas para el financiamiento del campo, son factores que propician el abandono del sector primario. De acuerdo con cifras del organismo, más del 40% de la población trabajadora en el sector agroalimentario son adultos mayores, un porcentaje similar son los llamados adultos plenos, mientras que apenas 10% está conformado por jóvenes. Explicó que esto hace surgir la preocupación sobre la renovación de una industria tan próspera que está siendo abandonada por la ausencia de oportunidades, lo que pone de frente el latente peligro de perder rentabilidad. De acuerdo con cifras de 2019, en ese año tan solo 8.4% de los productores obtuvieron algún esquema de crédito o financiamiento, cifra inferior al 9.9% de 2017. Durante el webinario Índex de Agropecuario de México 2020, Juan Carlos Anaya aseveró que pese al excelente rendimiento que el segmento agropecuario continúa mostrando año con año, el gobierno federal sigue viéndolo como un secundario, representado por la pobreza y no por la productividad e importancia económica. Expuso que en 2020, más de 43% del valor de la industria agroalimentaria estuvo representado por la producción pecuaria, llegando a los 25.536 millones de dólares, donde los principales alimentos fueron la leche, el huevo y la carne de pollo. Las cifras de esta consultora reflejaron que al cierre del año pasado, la producción agroalimentaria de México fue capaz de solventar 95% de la demanda local. Esto quiere decir que dicho remanente debe ser cubierto con las importaciones. Los sectores de la industria que se mantienen deficitarios son el de los granos y oleaginosas y el pecuario, dos áreas estrechamente relacionadas. Solamente la demanda de cereales en México asciende hasta los 73.9 millones de toneladas. Sin embargo, la producción satisface solo 54.2% de eso, con una producción de 40 millones de toneladas. En cuanto al sector pecuario, con una producción de 23.9 millones de toneladas de todos los tipos de proteína animal, se cubre 82.8% del consumo nacional. Finalmente, Juan Carlos Anaya comentó que estos porcentajes deficitarios indican que en la industria existen importantes áreas de oportunidad que se deben de atender para impulsar su crecimiento. Sin embargo, concluyó que para esto es necesario que el gobierno deje de apostar por programas asistenciales y comience a destinarle mayores recursos. Gracias. Gracias.